Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés y ese lugar no le temes a lo que vos le temes Suenan canciones de fama mundial de esas que no conoces Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos Hay quien se pinta la cara y otros pintados están No se presenta la suerte y ese lugar se te va No corras más que ya no hay donde oír de esa piel no te escapas Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros Ay, 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 la 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 ¿Por qué será? ¿Por qué me toca a mí? ¿Será surgir o debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir Quizá perder a veces mi lugar, quizá surgir yo ya no puedo más Y me convenza para siempre de mi condición, de boca libre y pie pa' caminar No corran más que ya no hay donde ir De esa piel no deja paz y hasta la muerte se ríe de tantos milagros Y hasta que algún saborario te obligue a pensar ¿Por qué será? ¿Por qué me toca a mí? ¿Será surgir o debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir Quizá perder a veces mi lugar, quizá surgir yo ya no puedo más Y me convenza para siempre de mi condición, de boca libre y pie pa' caminar De boca libre y pie pa' caminar A desalambrar, a desalambrar ¿En dónde está esa gente que andaba? Volpeándole la puerta al bolichero Volpeando la puerta al bolichero Volpeando la puerta al bolichero ¡Ese me parece! Y se me parece llevando el negro brito y el mareo ¡Me pediré permiso a las bo Familia, para ver al ramo el tamborinero El sureño el guerrerito en una mesa ¿DeĄxeri? Y Olivera al tiroperos Escocharán al caucho los poemas en ese bodegos que le dio el cielo, quiero cantar, temblando la garganta, la que nunca cayó ni ahogó su canto, el mostrador me sirve de repique, patrón no se me venga resurgando, del más allá, Vierita me acompaña, Chereco con Florencio a hacer un tango, en libertad con vestido de estrellas, nos invitan muchachos al tablado. Si alguna noche a mí se me aparece, llevando el negrorito y el malebo, les pediré permiso a la bohemia, para ver a San Juan el tamboridero, en Sureño hay guerreritos en una mesa, el sheriff y Oliver, el piropero, escucharán de gaucho los poemas, en ese bodegos que le dio el cielo, en ese bodegos que le dio el cielo. Se levantaba siempre en primera, invierno, otoño y en primavera, notada de estrategias sin final, yo nunca me quería levantar. Mi madre me mandaba a la escuela, merendando bolsapán con manteca, yo tuve quien me dijo, eso está mal, quien me enseñara un caminito para andar. Hay quien no podrá sentir lo mismo, derrumbándose al abismo, sin motivo ni razón, sin solamente como el resto de la gente, me crezca lo que aprendió. Sin ir a la escuela, sin tener la panza llena, si no hay nadie que te explique como es, no me temo es tan de botica, como malo, como bueno lo aprendes. Nunca pasé hambre, siempre tuve a quien llorarle, yo no sé lo que es dormir en el hormigón. Por eso es triste cuando hay uno con su altura y en muy buena posición. Jugar trobo y se fue su padre, le enseñaron que lo propio es lo que tiene más valor. No hacerle caso a la desigualdad de origen, es la misma ligación. Nunca pasé hambre, siempre tuve a quien llorarle, yo no sé lo que es dormir en el hormigón. Por eso es triste cuando hay uno con su altura y en muy buena posición. Jugar trobo y se fue su padre, le enseñaron que lo propio es lo que tiene más valor. No hacerle caso a la desigualdad de origen, es la misma ligación. El otoño traía la guadaña bajo el brazo, algo malo veía arrastrando con su brazo. El invierno quería congelarnos la sabía, rompernos la risa, matarnos la alegría. Fue un invierno tan duro, tan oscuro, tan brutal, como el friado del mar. No se acabó la raíz, pero la primavera llegó a esta tierra. Despertaron los malvones, los trigaletas praveras. Y ahora el verano destruyó el silencio, y canta el hombre junto con su tierra. Y con sus manos que estuvieron presas, y con sus manos que estuvieron muertas. Porque los muertos mueren sin hielos, porque no olvido, porque la metralla. Y porque hay hombres que no mueren nunca, porque viven donde quiera que vaya. Solo corríe entre las multitudes, sobrazolando entre las banderas. La voz es firme, va formando el coro, de la querida de color de oro. Y ahora el verano destruyó el silencio, y canta el hombre junto con su tierra, y con sus manos que estuvieron presas, y con sus manos que estuvieron muertas, porque los muertos mueren si queremos, porque el olvido peor que la metralla, y porque hay hombres que no mueren nunca, porque viven donde quiera que vaya, solo otro río entre las multitudes, su brazo en alto entre las banderas, las voces primero formando el coro, en tranquilidad de color de oro.